Así hay que implementar la Cruz Media, listo, ahí está Tarán, ahí vamos Ahora, Tarán, ahí vamos Sí o qué, la cosa va como que bien Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a decirle Vamos nosotros ahora a Pero entonces si yo corro acá, nuevamente Ya debería al menos cargarme la liga Si al selecciono la liga, me debería cargar el equipo Vamos a probar eso, a ver si es verdad O sea, recuerda, siempre vayan No, no, disculpa Marda Siempre vamos por partecitas Listo Como un colcito porque Me está dando carraspera de garganta Vamos a firmar Listo, esperemos aquí el que arranque No lo voy a llevar, me voy a pausar Siempre me olvides pausarlo Ahí va Vamos a probar a ver si es verdad Tanta dicha, ya debería al menos pintar Ligas y equipos Todavía no le hemos dicho Que nos pinte los datos del usuario Bueno, ahí va Tu, 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 tu Ahí arrancó, listo Entonces si le decimos aquí En el software Le decimos en Config Me estaba olvidando ya Vean que ya nos muestra que Aquí nos mostró El avatar Que nos estoy cargando Foto de avatar Entonces aquí nos vamos a la foto actual Por eso como no le estoy mandando Nos pintó el avatar Porque la propiedad full picture Revuelve el avatar Pero aquí en Celer League Ve que ya si nos aparecen las ligas De hecho ya he metido otras ligas Para que podamos ser equipos De, por ejemplo Yo soy del Atlético de Madrid Listo, el Pepe Saravir Ya no, pero no me entiendo Realmente soy del real Esto aquí Soy más realista Que barcelonista Ahí está ¡Talán! Entonces ahí vamos pues con los Vamos pues con esta O con esta vueltecita Ahora Vamos a cargar Que nos muestre aquí eso Y que nos muestre la foto actual Entonces para eso Entonces vamos Lleguito ¿Qué tenemos que hacer? En el constructor Nosotros ya le estamos diciendo Que cargue unos datos Tenemos un current user Entonces lo que vamos a hacer Entonces vamos a cargar Esas propiedades ¿Cómo así? ¿Qué propiedades? Aquí en la En la config page Si observáis Nosotros empezamos a cargar Los datos Por ejemplo First name Entonces esta propiedad First name Que es heredada Entonces vamos a cargarla Decimos que Nos dice que El first name Es igual Al Current user Punto First name Ahí está Listo Que el last name El last name Va a ser igual Al current user Punto Last name Entonces seguimos Por aquí revisando Que además tenemos First name Last name Ahora Que el Full picture Ahí está Entonces hay que pintarle eso Vamos a decirle Que el A ver Pues entonces realmente Full picture Es una propiedad de lectura Yo nunca la signo Simplemente le digo Que el picture Esto así es la que se basa La otra Que el picture Va a ser igual Al current user Punto Picture Y ya como la otra De lectura Arma la full picture Yo no puedo asignar Full picture Porque solo hay lectura Listo Listo el full picture Ahora tenemos También que vamos a pintar El email Y el nickname Entonces vamos a poner Esos dos En la propia Email Va a ser igual Al current user Punto Donde yo me enrede ayer Entonces por eso Estos dos Dejémoslos en blanco Por el momento Fireball Elite ID Y Fireball Elite ID En blanco Y vamos a probar hasta ahí Que ya nos cargue Los datos Y la fotito Del usuario Si le decimos nuevamente Que corre el proyecto Va a ver Que pasa Listo Mátale No se me acuerda Para no dejar el video Pausado Esto es porque Se queda agarrada La DLL Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es no Hay que ir a borrarla Entonces le digo aquí Opening Fire Explorer Project Entonces aquí En la carpeta Soccer El Soccer Bean Vamos a coger este debug Y lo vamos a eliminar Y lo propio Hacemos con Soccer Android Bean Estamos estando Pues en Estamos estando en iOS Pues borramos la de iOS Ahí está Y volvemos y corremos Porque yo no sé Bueno ahí está saliendo Ya el mensaje Que hay actualización Creo que eso Se lo tiraron Con las últimas actualizaciones Porque eso no pasaba antes Nunca ha quedado agarrado Y de un momento De otro De vez en cuando De cuando en vez Me queda Me queda Me queda Pero realmente No es como agarrada Porque se deja borrar Muchas veces Me dice que está agarrada Yo la voy a ir a borrar Y no me la deja borrar Dice que el producto Está acachado Entonces ahí Lo que hay que hacer Es Ven Ya que sean dos Venga yo le invito Usted me invito Usted me invito Yo le invito a José A ver Yo le ajusto aquí El Palmat de Mazda Son Y el email Yo no sé Por qué me llega así Está llegándome así Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a probar Antes de hacer el daño Voy a probar Con otro usuario A ver si a otro usuario También le llega así Como si entro con Brad Arroba Email.com La contraseña De Mr. Brad Pitters 123456 Y le decimos aquí Login Listo Y le decimos aquí Config Obviamente Quiero mirar Email Entonces aparece Email Dos puntos Entonces cuantos caracteres Son 1,2,3,4,5 Son 2 O para los puntos No, no debería tener eso A ver Son 2 4 6 Con los 2.7 Con el espacio blanco 3,5,1,7 Entonces vamos a hacer lo siguiente Cuando él pinte el email Vamos a hacerle aquí Este Vamos a hacerle esta trampita No le digamos que nos pinte Un substring Más siquiera nos pinte el email Sino que nos pinte un email Punto substring Desde la posición 6 Para que vote Los primeros caracteres Vamos a ver aquí Si está Si este truquito Nos va a funcionar Porque Eso lo identifique yo Desde ayer No debería aparecer Raro que aparezca ahí La palabra email Pero bueno Vamos a arreglar Vamos a ver Entonces si le decimos aquí Nuevamente a Soccer Config Entonces mira que Ahí sí nos salió Corre Ah bueno Que nos quedó El espacio en blanco Hay que quitarle Otra posicióncita Vamos a probar Con el mismo A ver Si le decimos aquí Logout Ahora vamos a entrar Con J Zuluaga 525 Arroba Y A nuestro Está con J Mail Poutedmail.com La compras en El password Es 123456 Y le decimos Listo Lugin Ahí está Si le decimos aquí Ah bueno Ya acabaron de cerrar Los partidos Porque ya si me pinta 5 puntos Creo que les voy ganando Entonces Yo tengo Uno de los estudiantes Y community manager Bueno ahí está Solo haga 55 Ahora Tenemos Nos queda saltando aquí Un espacito Pero eso ya lo vamos a arreglar Ahora vamos a cargar Que nos muestre la liga Y el equipo Que ya venía Con el usuario Ahí está Ahora si yo tomo Una nueva foto Vamos a probar A ver No puedo mover Tened mucho cuidado Porque si me dio Muy ubicable Pierdo el año Entonces Si yo entro aquí Otra vez a config Y en config Vamos a decirle foto Obviamente Vamos a pintar aquí La cámara Voy a voltearla Para hacer acá Ahí está Ahí está Este soy yo Entonces vean Que ya nos aparecen Las dos Ya nos aparecen Dos fotos Tenemos un problema Ahí de Tenemos un problema Ahí de tamaños Que mermale Vamos a tener que mermale El tamaño de eso Para que nos Para que la cosa Nos funcione bien Entonces vamos a decirle Vamos a cambiarlo Del tamaño Entonces Esta En la config page Vamos a cambiarle Nosotros que tamaño Le estamos cargando A esas fotos Creo que es 250 Por 250 No mermales Ah no Están de 200 Por 200 Vamos a mermale 50 pixelitos A ver si ahí nos canchila La cosa Vamos a ponerle 150 150 Y aquí vamos a ponerle 150 150 Listo Ah perdón 150 Aquí 150 Ahorita probamos A ver como nos quedaron Esas Como nos quedan Esas nuevas fotos A 150 pixeles Bueno muy bien Ahora vamos a Probar el tema De los De los Del config De la liga Entonces Que es lo que pasa Que nosotros Cuando 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 el carga La liga Después de que Le digamos Load a Leaks El viene por acá El viene A la liga Y el después de la liga El acá Le está diciendo Después de que ya Cargó las ligas Entonces aquí tenemos Un método Que llama Reload a Leaks Y este método Reload a Leaks Es el que carga La liga Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Después de que cargue La liga Entonces También tenemos Que cargar los equipos De manera diferente Entonces Como cargamos Los equipos Entonces resulta Que cada usuario También tiene un equipo Entonces vamos a decirle Vamos a involucrar Aquí este otro método Llama el método Reload a Leaks Pero a este Reload a Leaks Hay que pasarle La liga seleccionada Y cual es la liga seleccionada Recuerde que nosotros Tenemos aquí La propiedad CurrentUser Que esta no la Nosotros Desde donde nos mandan Esa propiedad De CurrentUser Como que pasó Me puso esto Muy grandote Eso lo mandan Desde el constructor Ah no Pero esto viene Daño Yo servimos De que hacía algún daño Venga Esto no viene aquí Esto no viene aquí Dale aquí Control Z Control Z Control Z Control Z Z Z Z Z Z Z Ahí está Entonces aquí En esta Que es la De la User Vimorel Cierto Entonces vamos a pasarnos A la ConfigUmodel Entonces él viene Y carga las ligas Después de que carga Las ligas Luego vamos a decirle Que nos Y la opción De cargar ligas Viene aquí a la API Jala las ligas Y ahí está Y llama el Reload List Y el Reload List Organiza esto Y luego Cuando ya se seleccione La liga Cargamos el equipo Vamos a hacer algo Diferente Aquí ya Como yo ya si sé Cuál es el equipo seleccionado Después de cargar Las ligas Vamos a también A llamar El Reload Teams Y el Reload Teams Le vamos a pasar Cuál es la liga Que es Y la liga Está en el CurrentUser En la propiedad Team En la propiedad Fibery Team Y tiene una propiedad Que llama Fibery League ID Esa es la liga Que tenemos que cargar Y ahora si Ya después de que tengamos Los dos combos armados Entonces hay un problema Como este método Es asíncrono Lo puedo poner acá Si lo pongo acá Y pasa derecho Por aquí Porque este no tiene Await Entonces este no lo puedo Cargar acá Sino que me va a tocar Descargarlo aquí En el Reload List Después de que le diga El Reload List Ahora si Porque este ya si es asíncrono Este ya si esperó Entonces después del Reload List Vamos a decirle Que nos haga El Reload Teams Y después de que haga El Reload List Y el Reload Teams Ahora si Vamos a decirle Que la propiedad Fibery League ID Va a ser igual a quien La propiedad Fibery League ID Va a ser igual a Lo que tiene el usuario seleccionado Y cual es lo que tiene Y cual es la que tiene El usuario seleccionado El mismo El mismo Current User Fibery Team ID Punto Fibery Fibery Team Punto League ID Y cual va a ser El Fibery Team Pero resulta que Fibery Team ID Va a ser igual a que Esa si es La que tenga El Current User En su propiedad Fibery Team ID Ahí esta Ahora Pero como esta propiedad No se refresca automáticamente Fibery Team ID Vea que Nosotros en la Confipage Ellos dependen De esta si De tener esta Esta Si tiene como su cheque Para cuando cambie Nos cambie el otro Pero esta otra No tiene Fibery Team ID No lo tiene Entonces hay que ponerle eso Entonces en la Confip View Model La que nosotros acá Tenemos una propiedad Que se llama Fibery Team ID Para poder hacer El cambio Pero para poder tirar El disparador De la interfaz Entonces aquí Vamos a cambiar esto Por Fibery Team ID Y a su vez Vamos a crear La propiedad Esta que tenemos Fibery League ID Vamos a crearnos Una nueva Y esta ya no se va a llamar Fibery League ID Sino que esta se va a llamar Fibery Team ID Y aquí hay que tener en cuenta Algo Que como esta propiedad Se hereda Vea que me la pone verde Porque él me dice Es que yo ya la estoy heredando Entonces yo le puedo colocar Este modificador New Entonces ya Toma prima Esta propiedad Sobre la propiedad heredada Es como una especie De override Uno override Esa la propiedad previa Entonces aquí ya Cambiamos Porque aquí ya es Cuando cambie el Fibery Team ID Usted cuando cambie este Pero aquí ya viene siendo Con F minúscula Entonces cuando usted cambie Cambia esto Aquí ya no viene El tema del reload Teams Y aquí Ya le vamos a decir Fibery Team ID Para que cambie ese valor Listo señores Vamos a probar A ver Los nuevos cambios ¿Cómo está el mío? Este Vamos a ver Cuando hagamos esos cambios ¿El esaste o no esaste? Ah, el mío Mientras que lo mezcla Ok, ya me acabo el azúcar Pues mío Entonces Cuando nosotros ya cargamos esto Vamos a ver Si ya si nos pinta Las ligas que son del cliente Y Lo más importante Si nos la deja cambiar Vamos a probar esto A ver Cómo nos quedó Play de nuevo al proyecto Ahí también probamos Que nos haya quedado bien El tema de las fotitos Porque En esa 200x200 En 200x200 Cabe una Pero ya dos no Entonces vamos a ver Cómo nos queda la Vámonos va a quedar la cosa Vamos a ver Ahí arrancó Listo Entonces si le decimos aquí en el software Config Bueno Ahí si está Que nos cargue Ya Liga colombiana de Medellín Y ya que ahí ya la foto Ya si Ya si Si la cambiamos Ahora vamos a ver Si la otra Ya nos cabe Si Si Le Le Vamos a Trontito O Miramos a ver Donde ponemos Este cosito de la foto Para que no nos quede Tan Tan boleto Entonces vamos a poner aquí foto Vamos a voltear la cámara Ponerlo aquí Listo Ahí está Es que quería que me quedara Comer la mitad Listo Le quedo Así me transo, así me transo Porque igual recuerden que pueden haber otros teléfonos Después de otra lojita, es que si la pongo Más pequeña ya se nos queda muy política la foto Listo, bájala así Y observan que yo ya podría cambiarme Ay no, 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 ya no quiero ser Supongamos que juega, estamos en Champions Entonces le voy a decir aquí, bueno Liga Española Eso se ve todo borroso, no, le puse a Inglesa Porque es que no había una nalga Liga Española y aquí ya le pongo No, o sea que voy a ser hincha ya mejor del Real Madrid Entonces aquí le pongo Real Madrid Ahí está, tarán de los taranes, listo Ahora ya lo que queda es Guardar Y cambiar la contraseña Esa abre otra nueva ventana Entonces primero concentrémonos en esta Entonces vamos, ahí vamos Ya va cancelando la vueltica Entonces ahora lo que vamos a hacer mis señores Es, vamos a seguir modificando esto Entonces ya cuando le digamos Nosotros por aquí En nuestro app, cuando le digan Save Se nota que ya no hace lo que En el comando Tenemos que lo meta aquí En el Save Command Entonces validamos Validamos que haya nombres Sí, validamos que pronto lo quitamos Validamos apellido Validamos apellido Ahora Validamos password No, aquí ya no Aquí ya el password a mí ya no me Ya no lo validamos Listo La longitud del password Ya no lo validamos Validamos IMEI Si hay que validar IMEI Validamos NIME Si hay que validar NIME Validamos equipo favorito Claro que haya seleccionado uno Listo Ahora Si hay conexión Entonces ya que tenemos que hacer Verificamos Ahora ya Ah bueno Vamos a verificar si hay imagen Estamos grabando un objeto User Listo Aquí la diferencia es que ya Si hay que ponerle User ID Esta no lo tiene Así la vamos a cargar ya Porque le decimos que el User ID Porque si no el post Paila Si no tiene User ID Va a ser igual al Va a ser igual a Eso se llama IECURRENTUSER.USERID Listo Y ya Mandamos estos campos Que son los que vamos a cambiar En el backend Y le mandamos Entonces ya no le vamos a mandar un post Ya le mandamos eso Un put Le mandamos al método Un putazo Ahí está Entonces le mandamos el put Y el put Pide Aquí porque está canchilando el put Porque el put Bueno Este put Ah bueno No está sobrecargado Acá Este put Si debería tener Si debería tener seguridad Que yo ya tengo access token Entonces aquí si nos toca jalarlo Entonces lo vamos a decir Y como no lo tengo Entonces aquí le vamos a decir Luego del controlador Viene el token tie Entonces el token tie Ahí de donde nos lo vamos a ver También lo tenemos ahí En el mismo current user Vea El mismo current user Tiene su token tie No tengo que ir al Al avance de datos Y después tenemos el access token En el mismo current user También tiene su propiedad También tiene su propiedad access token Y luego ya si le mandamos el Y luego le mandamos el user Ahí está Vamos a planar un poco esta línea Ahí vamos Y lo tiramos Ya lo tiramos Cuando el vuelva Si falló Pues le decimos Pailas No pude Si pudo Ya no le vamos a decir Que el usuario fue creado Sino que le dice No le vamos a decir nada Simplemente lo vamos a sacar de aquí Simplemente vamos a decir En el execution navigation En el navigation service En el navigation service Vamos a tirarle un back Ahí está Pero entonces vamos a hacer Ah bueno Y este navigation Este navigation service Es awaitable Entonces hay que ponerle aquí Su await Ahí está Await Y hay que hacer algo Antes de tirarlo allá Recuerden Que nosotros Allá pintamos el usuario